¿Qué onda gente? ¿Cómo andan? Bueno, estamos nuevamente en un videoblog. Ya sé bastante que no hacía uno, hace como dos meses, un mes y algo, porque el mes pasado subí un preguntas y respuestas. En este caso vamos a estar haciendo 10 remeras negras que van con 3 estampados, un estampado en el pecho que es este que va a 10 centímetros de lo que sería la costura del cuello. Después tenemos este que va en la espalda, en la cintura, digamos cercano a la costura de abajo. Y después por último tenemos este que ya es más grande, que sería como el principal, que va en la parte de arriba, en la espalda, que sería como el diseño principal. Todo esto va estampado con blanco. Vení para acá. ¡Ay! No sé qué estás comiendo. Bueno, nada, como les decía, tenemos esos 3 estampados, serían 3 estampados. Vamos a tratar de hacer que los de la espalda entren en un mismo yablón y después el chiquito va a ir en otro yablón aparte. Y nada, si me acompañan vamos a registrar, vamos a emulsionar y vamos a hacer todo el proceso como lo hacemos siempre en los vlogs. Así que acompáñenme y vamos con eso. Bueno, ahora lo que voy a hacer es registrar, ya saben más o menos cómo es esto, yo lo que hago es un registro previo. Ya lo mostré en el canal y demás, así que lo que voy a hacer básicamente es ubicar los diseños donde quiero que se estampen y los voy a marcar en los yablones. Sí, en este caso voy a usar los yablones de manera horizontal, así que voy a tener que mover quizás el porta prenda un poco más para adentro, los brazos. Ahora voy a ir haciendo esos ajustes y bueno, una vez que lo tengamos listo después ya puedo empezar a emulsionar. Bueno, como vieron ya hice el registro previo para que después coincida todo bien. Y ahora vamos a emulsionar, emulsionador de Sumser, yablones de 64 hilos. Y después por último algo quizás importante es la emulsión, voy a estar usando una Sati, a ver si puedo mostrarles. Es una Sati, la PHU2, es una emulsión fotopolímera. No se preocupen, no cambié de emulsión por algo en particular ni nada, simplemente cada tanto me pinta cambiar de emulsión. Los que me siguen en el canal sabrán que he usado Chromaline, Mega, síntesis y color. Y bueno, ahora estoy usando la Sati porque tenía ganas de probar algo nuevo, así que nada. Acá estamos con la Sati, próximamente video en el canal. Bueno, ya emulsioné, ya dejé secar y ahora me toca registrar acá con la luz de registro los diseños y empezar a grabar. Así que nada, vamos a empezar con eso. Y ya que estamos en el tema, les quiero hablar de algo que siempre me suelen preguntar y es cuánto tiempo tengo que dejar secar un yablón. Es algo que me preguntan muchísimo. Y la realidad es que no hay un tiempo que tengamos que dejarlo específico, sino que va a depender mucho de las condiciones climáticas de donde vivimos, de nuestro taller y también de si usamos algún aparato extra para el secado o no. Por ejemplo, yo en mi caso uso un caloventor, entonces suelo apurar un poco el tiempo con ese caloventor. Hay gente que usa un secador de pelo y hay gente que simplemente no usa nada, entonces va a depender mucho de eso, como les digo, del clima. Así que la realidad es que ustedes tienen que hacer pruebas dependiendo de dónde viven y del clima y de la estación del año y todo, ¿no? Ahora, para saber cuándo está seco, eso es mucho más fácil. Ustedes van a notar que va a haber un cambio de color en la emulsión y también van a notar que la emulsión cuando la toquen al tacto va a estar seca. Si ustedes tocan la emulsión con la mano y está seca, genial, mándenle para adelante que no van a tener ningún tipo de problema porque ya va a estar seco el yablón. Bueno, acá ya tengo los yablones grabados, como ven ya se nota el diseño, así que nada, vamos a tirarle un poquito de agua a presión y ya después los dejamos secar para poder empezar a trabajar. Bueno, y acá estoy con los yablones que ya están listos, ya tengo el loguito del frente y lo que sería la parte de la espalda. Ya es tarde, la verdad que no tengo ganas de seguir, pero quiero adelantar porque lo ideal es que lo termine mañana porque si no, no voy a tener video y además también ya tengo que entregar este trabajo, así que nada, me voy a poner ahora a hacer por lo menos lo que sería el loguito del frente, que es este que está acá, así que pongo el yablón, lo registro, lo encinto, le pongo adhesivo a la mesa, preparo la tinta y ya empezamos. Bueno, y acá tengo 150 gramos ya fraccionados de blanco a 80, blanco directo de la marca Vortex y le voy a estar agregando un poco de mulat de la gente de uno textil para hacer que se vuelva un poquito más cremoso, retardar el secado y demás. Ya tengo un video sobre esto y le voy a estar sumando un poco de poxipor, por si las dudas, para fijar un poco, el poxipor es un fijador en frío, también tengo un video al respecto, así que nada, voy a estar agregando eso y después ya empezamos a estampar. Bueno, ahora sí vamos a probar en un pedazo de tela, esto es algo que hago siempre y que siempre recomiendo hacer y es hacer una prueba primero en una tela que no nos sirva, en este caso voy a usar también algodón de remera, lo mejor es que sea algo parecido a lo que vamos a estampar. Esto de hacer una prueba en tela no es solamente por una cuestión de probar si hay algún error, sino que también después este pedazo de tela nos sirve para lavarlo y ver si está todo bien, si está todo mal, tienen una idea, una referencia de si el estampado salió correcto y de si la tinta estaba correcta o si se quebró o si se salió, etc. Así que nada, vamos a empezar con esas 10 remeritas y este lobito que va en el pecho. Y ya con esto estaríamos terminando por el día de hoy, le di tres manos a cada una de las remeras de blanco y la verdad que quedó súper cubritivo, quedó perfecto, así que no tengo queja al respecto. Así que nada, esto es todo por hoy, nos vemos mañana en un nuevo día. Buen día gente, ¿cómo andan? Yo tengo bastante frío, la verdad que hace un frío. A menos ganas tengo de ponerme a trabajar, pero bueno, no queda otra. Ya fuera de cámara registré los yablones. Va, registré un yablón porque en un yablón puse las dos estampas. Encinté para solamente hacer una estampa. Preparé un poco más de tinta, le puse poxipor, le puse mulat. A esta le agregué un poco de fluidificante. Y nada, ya estoy listo como para empezar a estampar. Pero la verdad que no tengo ganas. Tengo una gana de irme a dormir, pero bueno, no pasa nada. Vamos a meterle y nada, empezamos. Y en un rato después ya empezamos a hablar de cotización y todo eso si les parece. O quizás ahora, no sé, quién sabe. Vamos. Y ahora viene lo que todos quieren saber y es cuánto cobré este trabajo. Este trabajo fueron 10 remeras, las cuales llevan 3 estampados. Las remeras las trajo el cliente. Yo solamente puse lo que sería el estampado. Y fueron 3 estampas. Una en el frente de 10 centímetros por 3. Otra en la espalda de, si no me equivoco, 34 por 5 centímetros. Y otra de 36 por 15 centímetros, que era la más grande. A las 3 estampas les di 3 pasadas de tinta a cada una. Así que fue un total de 9 pasadas de tinta por remera. Y el total de lo que le cobré fue 1.200 por remera. Yo solamente estoy cobrando el trabajo y no la remera. Ya que como les digo, la remera la trajo el cliente. Así que ahí tienen el dato. Y bueno, ya será cosa de ustedes si les parece caro o barato. Pero ese fue el precio que yo cobré en este caso. Y quiero aclarar que este trabajo, yo en la espalda lo coticé como dos estampas. Y no una, ya que tuve que estamparlo por separado. Si bien aproveché el mismo chablón, tuve que estampar primero una parte. Y después la otra, ya que estaban ubicadas en distintas partes de la remera. No es una estampa a un color, sino que son dos estampas. Bueno, ya tendríamos lista la parte de la espalda de arriba. Como ven quedó bastante prolijo. La verdad que me gustó muchísimo como quedó. Y después nos faltaría por último la parte de abajo que va cerca de la costura. Así que nada, vamos a estar haciendo eso ahora. Y después ya vamos a ir finalizando el video con unas imágenes de como quedó la estampa y demás. Ya saben. Así que vamos con eso. Y en este estampado lo que les puedo llegar a destacar es el tema de que tuve que trazar una línea guía en el porta prenda. Como para saber hasta dónde llevar la remera. Ya que si no, no iba a caer en el mismo lugar. Entonces lo único que hice fue trazar una línea calculando la cantidad de centímetros que yo quería dejar desde el borde de la remera hacia arriba. Entonces tracé una línea en el porta prenda y después solamente es adherir la prenda a la mesa. Siempre respetando esa línea, teniendo esa línea como un límite. Y ya está. Después seguimos estampando y todas las prendas van a quedar con la estampa en el mismo lugar. Ahora sí, ya terminamos con este trabajo. La verdad que quedó espectacular. A mí me gustó muchísimo. Acá pueden ver más o menos cómo fue que quedó la remera. La parte de abajo, la parte de arriba, de atrás. Y después la parte del frente que es un loguito muy sencillo, la verdad. A mí me encantó muchísimo hacer este trabajo. Seguramente en pantalla les esté dejando algunas tomas más en detalle como para que puedan verlo bien. La verdad que quedó súper prolijo, quedó súper cubritivo el blanco. Me encantó. No tengo nada para quejarme porque la verdad que salió todo perfecto. No tuve ningún problema ni nada. Así que nada, todas las remeras perfectas. Ya solamente me queda doblarlas, ponerles un poco de perfume y dejarlas listas para que las pueda pasar a buscar el cliente. Así que nada, unas remeras que me gustaron muchísimo hacer, que fueron simples a un color. Pero bueno, con la dificultad quizás de que eran tres estampas y que una había que dividirla, fraccionarla en un mismo yablón y demás. Pero nada, la verdad que un trabajo bastante simple. Y así con esto ya finalizamos el video. Así que nada, espero que les haya gustado y les haya servido. Como siempre les digo, les voy a estar dejando por acá los dos grupos de Facebook y de Telegram que se llaman Compartiendo Serigrafía. También les voy a estar dejando por acá mis redes sociales, las principales, las del taller y al final del video el resto de mis redes sociales. No se olviden de dejar un me gusta. No se olviden de suscribirse y activar la campanita así reciben una notificación cada vez que subo un nuevo video. No se olviden de dejar un comentario. Y ahora sí, nos estamos viendo en el próximo video. Chau chau. 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 Chau chau chau. Chau chau chau. Gracias por ver el video.